Hola a todos, espero que estén bien, y Batman Arkham Knight por fin ha llegado, y este sin duda es uno de los lanzamientos más importantes de este año 2015, no importa cual sea tu razón, que te interese por los gráficos, por su jugabilidad, por la historia, lo que sea, mucha gente tiene los ojos puestos sobre este título, pero desgraciadamente su lanzamiento se vio más envuelto en la polémica y en los fallos, pero esto se ha dado en la versión de PC exclusivamente, seguro muchos a estas alturas ya saben de que estoy hablando, pero los que no, pues resulta que con este juego en la versión PC hay muchos, muchos, pero muchos fallos, es una versión prácticamente injugable, llegó a tal grado que muchos usuarios en Steam al estar dando su opinión o calificación al título, más del 70% de los usuarios calificaban este título como un mal juego, incluso llegó un punto tan grande que este título fue retirado de la venta mientras resuelven todos los problemas o bugs que tienen, a ese nivel de fallos está la versión de este juego en PC, lo cual es una verdadera desgracia, porque en la versión de consolas, pues todo fluye de manera perfecta, este es un juegazo en toda palabra, yo estoy utilizando la versión de PlayStation 4 y vaya que me la he pasado muy bien, visualmente impresionante, no tengo problemas de nada, ni de frame rate, ni de cargas, el juego no se traba nada, o sea, el juego corre como debería, incluso hasta parece que si le sirvió el tiempo que lo retrasaron, entonces, que demonios pasó con la versión de PC, porque tiene todo tipo de problemas, frame rate, el juego se traba, problemas de audio, etc, o sea, etc, di un problema que se traba en la mente, y seguramente lo tiene Batman Arkham Knight en su versión de PC, y todo esto parece ser que se debe a que Rocksteady no se dedicó a hacer esta versión para PC, se enfocaron más en las consolas, y posiblemente PlayStation 4, pero bueno, ese es otro asunto, y un estudio independiente fue quien se encargó de realizar la versión para PC, PC, o mejor dicho, el port para PC, por ahí he llegado a ver información de que hasta fue un grupo de 12 personas los encargados de hacer eso, o sea, si ese es el caso, si esa información es cierta, o sea, entonces, la versión de PC no les importó para nada, solo se quisieron enfocar en pulir la de PlayStation 4 y Xbox One, y ahí encárguense, ¿no?, del port de PC, y ahí el resultado, es increíble que a estas alturas todavía haya juegos que salgan con ese tipo de problemas, porque la versión de PC, o sea, no recuerdo otro título que haya salido con tantos problemas, o haya causado una polémica similar, ni siquiera Assassin's Creed Unity, ese juego ni siquiera lo sacaron del mercado, y eso que también salió con muchos problemas y fue vapuleado, pero no lo sacaron del mercado como si lo están haciendo con esta versión, así de mal ha de estar para que lleguen a ese grado, aunque, pues, esto me huele mucho a que van a compensar a los usuarios de PC de alguna manera, si el problema es tan grande y si les va bien, quizás les regalen el pase de temporada o gran parte de él, no se me ocurre otra cosa que puedan hacer, o a menos que solo se quieran lavar las manos con el reembolso que están haciendo en muchos casos en estos momentos, entonces, pues, increíble, ¿no? Qué pena que sigan pasando estas cosas, no solo en PC, también en consolas, como que las empresas le dan más importancia a una versión en específico, porque desarrollan para esa plataforma, si estuviéramos en un mundo gamer perfecto, pues, los juegos saldrían con un caso similar a Grand Theft Auto V, con esto me refiero a que no importa la plataforma, cada una tuvo su dedicación, su empeño, y a pesar de ser el mismo juego, es muy diferente dependiendo de qué plataforma lo juegues, y no importa a qué framerate corra o cuántos elementos tenga, o que si llega al 4K o no, todas las versiones corren de manera perfecta, y es porque, pues, ahí sí le invirtieron recursos, dinero, tiempo, y otras desarrolladoras, pues, no tienen todos esos elementos a su disposición, o simplemente no es viable arriesgarse a invertir ese dinero y recursos en, pues, dedicarle, pues, su tiempo, ¿no? Su cariño a cada plataforma, y por eso es que tenemos este tipo de resultados. O sea, las cosas llegaron a tanto que incluso parece ser que se ve visualmente mejor en PlayStation 4 y Xbox One que en PC, o sea, la plataforma más poderosa no puede correr ciertos elementos, ciertas animaciones, o lo que sea, porque está muy mal optimizado, y hace tiempo también pasó con Mortal Kombat X. Todos recordarán que también la versión de PC, pues, fue muy, muy mala, la gente no podía jugarlo, y creo que ahí no compensaron de ninguna manera, o creo que les dieron puntos, o sea, una estupidez, pero en este caso, creo que sí van a tener que compensar de alguna manera muy buena, y les digo que todo esto también pasa en otras plataformas, por ejemplo, Witcher 3, ese juego parece que fue, bueno, a mi parecer, fue hecho para PC completamente, porque es donde tiene los mejores elementos, las mejores animaciones, funciona mejor, y tengo entendido que en Xbox One y PlayStation 4, incluso llegó con problemas de framerate, ¿no? y que este juego funcione mejor en las consolas y en PC, tenga esos problemas, pues, nos dice que no importa qué tanto poder tenga o no una plataforma, el chiste es cómo optimicen ese juego, y muchas veces la optimización es muy pobre, tan pobre que pasa algo como le está sucediendo a la versión de PC de Batman Arkham Knight. Es una pena porque el juego es muy, muy bueno, vale muchísimo la pena, si ahorita vas a agarrar una versión, mejor que sea la de consolas, desgraciadamente la de PC, pues, parece que va a tardar un tiempo para que regrese al mercado, pero bueno, con esto llego al final de este video, ustedes dijeronme qué opinan al respecto, este es un tema muy interesante, y quién sabe hasta dónde vamos a llegar, o cuál será el punto de quiebre de este tipo de situaciones, pero bueno, muchas gracias, sigan al pendiente, y nos vemos en otra ocasión.